¡Oh! ¡Qué maravilla! Hoy hay un lugar histórico en el mundo. ¡Hola! ¿De dónde vienen? Yo de Galván, yo Rosalía y yo de Brasil. ¡Ay! Deben estar muy cansadas. Yo estoy aquí, de México, y no voy a dar los paredes como ustedes. ¡Nos vamos a volar también y sé que esos son los que todo el mundo se tiene que durar. ¡Sí! Este es el gran momento que el mundo está en el mundo todo el mundo. Y esto la decía, son los que podemos hacer una vez en el mundo. Y eso, son muy felices de mi desarrollo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!